Buenos días a todos. La semana pasada estuvimos hablando de los acordes disminuidos, su historia, las distintas especies que nos podemos encontrar. Hoy día en esta mini clase les voy a hablar de una técnica súper útil, muy sencilla de implementar, los disminuidos auxiliares, donde vamos a utilizar los acordes disminuidos de séptima disminuida, pero de una manera menos usual. Primero vamos a ver el concepto a nivel teórico, luego vamos a analizar un pequeño estudio que te voy a dejar en pdf aquí en los comentarios, y vamos a ver un par de consideraciones. Como verán, hoy día les puse el piano, porque como Cordy es medio complicado con las alteraciones y los disminuidos suelen tener alteraciones extrañas, bueno, preferí ponerles el piano. Entonces, ¿de qué se trata este concepto? Se puso de modo en los años 40, 50, 60, por ahí, y es muy básico, muy fácil de implementar. Es un acorde, una cuatriada disminuida, con séptima disminuida, el disminuido completo, digamos, sobre la misma fundamental de otro acorde que le va a preceder o anteceder. ¿Cómo es eso? Supongamos que tenemos un Cm7. Si yo tengo Cm7 como primer grado, voy a tener un C disminuido, ¿bien? Que ahí está mal escrito en el sentido de que tiene un F sostenido, debería ser un Sol bemol, y el La debiese ser un Si doble bemol, si es que lo queremos escribir bien, para que sea una séptima disminuida, pero vamos a obviar eso por la clase de hoy. Entonces, ¿cuál es la relación que tienen estos dos acordes? El disminuido auxiliar puede anteceder al acorde o puede estar entre medio de dos versiones del acorde, o sea, tener Cm7, C disminuido, Cm7, por ejemplo. O bien, llegar desde la nada, por ejemplo, un Sol7, y llegar al Do disminuido, y luego resolverlo. O bien, resolver a un Do6, que es más suave todavía porque tiene una nota en común, si bien sería Si doble bemol a La natural, pero nota en común finalmente. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? ¿Por qué suena bien? ¿Tiene alguna función? Si es que tuviésemos que hablar de función, probablemente sería un poquito más subdominante que dominante. ¿Por qué? Porque contiene a la fundamental del acorde al que va a resolver. Entonces, eso como que es una característica un poquito más de lo subdominante. Pero, en realidad, no es que tenga una función tonal como la conocemos, sino que se puede considerar, y es más factible leerlo teóricamente, como una doble o triple apoyatura. ¿Ok? ¿Cómo sería esto de la apoyatura? La apoyatura armónica, o el retardo, si lo queremos ver así, es una nota que no es del acorde, que pasa a formar parte del acorde. ¿Cómo es eso? Es una disonancia que se convierte en consonancia. Por ejemplo, cuando tenemos un do con un cuatro que va a tres, que sería como el famoso dos sus cuatro a do mayor. O bien, lo que pasa mucho en Mozart, que ese bemol tres que se convierte en tres, o segunda sostenida que se convierte en tres. Esto está mucho mejor explicado en un vídeo que les voy a dejar aquí, que se llama algo así como tres técnicas para armonía brutal, una cosa así. Bien, ahí está más larga la explicación de la apoyatura armónica, o el retardo. Depende del autor, le llaman de manera distinta. Lo importante aquí es que estas notas del disminuido se comportan como una, en este caso, vamos nota por nota. Como una tercera menor que se convierte en mayor, como una quinta disminuida que se convierte en quinta justa, y como una sexta que se puede convertir en séptima. Ahí como que no es tanto problema, pero básicamente el movimiento que se genera es ese, como de potencial el acorde. O sea, como que está en potencia el acorde. Si yo hago esto, un dominante, ¿cierto? Le puedo poner un poquito de algo, y llego a esto, ¿bien? El oído sabe que viene eso. Lo repito, un G7, bemol nueve, ¿cierto? Y resuelvo al G7, bemol nueve, que sería una cosa así. Y ahí lo resolvió un G6, en donde el A se quedó quieto, ¿cierto? Entonces el oído entiende como que, uy, algo pasó entre medio, pero sí, sé que viene el acorde. Por eso yo lo entiendo más como una doble o triple apoyatura, si uno quiere ver así. Y le podría agregar eso al G7, y después irme un D7, ¿cierto? Y hacer también el mismo proceso. Y después irme un quinto grado y hacer el mismo proceso, ¿cierto? Y resolver finalmente el D7. Obviamente ahí es súper recargado porque la armonía no funciona así, no es como que yo pueda andar poniendo cosas a lo loco. Hay otra manera de usarlo, que es como bordadura. Que sería, que yo haga el acorde, paso por el disminuido, que es un disminuido sobre la misma dada fundamental, y vuelvo al acorde. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Viste? Está bueno. Ahora yo hice un pequeño estudio en guitarra en donde vamos a aprovechar eso. Entonces vamos a darle una mirada. Esto se lo van a poder descargar en los comentarios. Va a estar colgado en el foro de creciente.net, ¿bien? Que es una cosita nueva y quiero que participen ahí. De hecho pueden ir subiendo versiones de esto. Les voy a dejar el archivo en Musescore y en PDF. Lo hice en la bemol para hacerlos sufrir un poco los guitarristas. Y también porque los disminuidos iban a quedar raros. ¿Bien? Está bueno entrenar. En general los guitarristas no tocan mucho en tonalidades con bemoles. Entonces tengo un la bemol max 7, después un sus 4. Estoy haciendo como manteniendo el centro tonal, definiendo el centro tonal en la bemol ahí. Luego voy a hacer el famoso disminuido. En realidad esto lo hice porque yo quería comenzar la progresión con el disminuido. Entonces si es que ponía el disminuido de plano, así solo, bueno, iba a sonar como muy ajeno. Como que, hey, ¿qué pasó ahí? En cambio con este pequeño bump, ¿qué se puede decir? Como una introducción. Esto me va a sonar mucho más en contexto. Se va a entender mejor como ese disminuido de apoyatura. O disminuido de auxiliar. Disminuido de apoyatura yo no lo he escuchado, pero me gusta el término, suena bien. Va al max 7. Perfecto. Después hace cuarto grado. Hace el disminuido de auxiliar del cuarto grado, que sería re bemol disminuido. Vuelve al cuarto grado. Y después esto está interesante porque es un sol disminuido, es decir, séptimo grado de la bemol max 7. ¿Ok? De función dominante. ¿Ok? Pero coincide con que es un acorde enarmónico, simétrico con este. O sea, son el mismo acorde, la misma colección de notas. Como dijimos que el disminuido tiene cuatro disminuidos más, o sea, tres disminuidos más. Que tienen las mismas notas, distintos nombres de notas, pero las mismas notas, las mismas alturas. Bueno, este es como enarmónico con este. Entonces va a ser interesante porque va a ser el mismo color, pero va a tener otra función al resolverse. Y al final, repito, el mismo bump. Te toca analizar, ¿por qué los dobles bemoles? Por ejemplo, entre la bemol y sol doble bemol. ¿Por qué mi doble bemol? Es fácil, tú lo tienes que pensar un poquito. En general, todo está correctamente escrito para que se corresponda con la teoría. Con las séptimas disminuidas y todo eso. Veamos cómo suena. Veamos cómo suena. Bueno, espero que te haya servido esta técnica. Si la quieres escuchar, por ejemplo, está en Come Sunday de Duke Ellington. Aparece por ahí, aparece mucha música de esa época. Pero se puede extrapolar un poquito. Por ejemplo, podrías pensar que cualquier acorde lo puedes convertir en otra especie y luego volver. Tiene mucho que ver con el line cliché, por ejemplo. En un riff más metal, podrías pensar en que es menor y se convierte en disminuido un poquito y vuelve a menor. Todo eso, como extrapolar esto, está bueno porque la teoría es una práctica. Esto lo empezaron a hacer. Más que nada, no es como que hayan dicho, hey, ahora vamos a inventar el disminuido auxiliar. Sino que es una cosa de práctica, ya, de vivencia musical. Te invito a descargarte el estudio. Si quieres mejorarlo, perfecto. Mejoralo porque hay un par de cosas que yo cambiaría. Pero bueno, está bueno para empezar a internalizar estos conceptos. Así que nos vemos en creciente.net y en los próximos videos. A todo esto, la otra semana viene algo bastante interesante, también respecto a los disminuidos. Estamos tratando de hacer una temática mensual, para que no sea tan disperso todo. Y que se pueda aplicar en varios niveles. Así que atento la próxima semana porque tiene que ver con la armonización de la escala Bebop, como me habían pedido, y esto del sistema de Barry Harris y toda esa onda.